Bueno y Marinette, dime, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad es que estoy bastante nerviosa. Es que es la primera vez que voy a estar en un programa de televisión. No te preocupes, solo sé tú misma y déjate llevar por tus instintos. A propósito, ¿sabes qué tipo de actuación haremos? Bueno, a decir verdad, ellos no nos han dicho nada, pero he escuchado que es una escena romántica. ¿Romántica? Sí, y creo que hay un beso. ¿Un beso? Sí, creo que esta noche va a ser muy entretenida. Sí, claro. Muy buenas noches tengan todos. Esta es la bienvenida a una nueva emisión de Correza a la Estrella. Y esta noche vamos a tener una competencia de parejas. Sí, como oyen amigos, tenemos a cuatro lindas parejas que concursarán por el título a la pareja del año. Sí, pero lo que no sabes, amigo mío, es que la pareja ganadora será la protagonista de la película Beso de Primavera. ¡Guau! Esto se pone interesante. ¡Jeje! Les informamos que la decisión será tomada basada en las votaciones de ustedes, amigos de YouTube. Así que ya saben, voten en los comentarios por la pareja del año. Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida a los concursantes de hoy. La primer pareja de la noche es... Darlene Charmin y Rosabella Beauty. Segunda pareja... Ashlyn Ella y Hunter Huntsman. Y la tercera pareja... Tenemos a... Y por último, pero no menos bella, tenemos a Dexter Charmin y Robin Quinn. Entonces, comencemos con la competencia. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué? No había terminado para mí. Te estuve esperando durante siete años. Y ahora... Ya es tarde. Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año. ¿Qué? ¿Me escribiste? Sí, lo nuestro no ha acabado. Y jamás ha acabado. Te amo. Y ya, nunca más estaremos separados. No, nunca más. Te amo. Te garantizo que habrán épocas difíciles. Y te garantizo que en algún momento, uno de los dos, o los dos, querremos dejarlo todo. Pero también te garantizo que si no te pido que seas mío, me arrepentiré durante el resto de mi vida. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecho para mí. Oh, amor. Eres perfecta. La chica más genial del mundo. Y estoy completamente seguro de que tú eres mi media naranja. Te amo. ¿Por qué has venido? Porque quiero salir contigo. Y me da igual si es de día o de noche. O cuando sea, siempre que salgamos, de verdad. Quiero decirte lo preciosa que eres por dentro y por fuera. Y quiero tener bebés contigo. Quiero casarme contigo. Y te quiero. Marinette, siempre te he querido. Oh, Marinette. Marinette, ¿estás bien? He venido porque necesito decirte algo. ¿Qué? Raven, llevo meses ocultándome detrás de un anónimo. Solo conformándome con enviarte poemas y frases donde te digo lo que siento por ti. ¿Eh? Dexter, ¿qué haces? Eso no es tan guión. Shh, escucha, por favor. Hoy, al fin me he armado de valor. Y he decidido decirte lo que siento por ti. Raven, eres la chica más especial que he conocido. Eres linda, gentil, fuerte y decidida. Tus ojos, tus ojos son como dos diamantes que brillan y deslumbras a quien los mire. Oh, Dexter, yo no imaginaba... Te quiero, Raven. Tanto que me corta la respiración cuando estoy cerca de ti. Por eso, hoy, te pregunto, ¿quisieras ser mi novia? Sí, por supuesto que sí. Bueno, bueno, y esto está bastante complicado. Creo que a nuestros amigos de YouTube les va a ser un poco difícil decidir por quién votar. Así mismo, Alistar, esto está bien apretadito. Vamos a ver qué pareja ganará el concurso. Y recuerda, amigo, tú debes votar en los comentarios por la pareja que más te guste. Y no olvides darle like a este video. Y si tienes nuevas ideas para nuevas competencias, déjala en los comentarios. Hasta la próxima. Bye, bye.